Bueno, rápidamente voy a hablar con Luis García Estazelaya porque en medio de una ola de violencia en Guanajuato que el mes de febrero lo tienen convertido ya también en uno de los más intensos en contra de ejecuciones que quizás muy probablemente supere a enero, bueno, fue localizada una mujer muerta asesinada al interior de un automóvil. La víctima fue identificada como Gabriela Guadalupe Romero de 30 años de edad, originaria de Estazelaya y que se desempeñaba como juez calificadora en el municipio de Paseo del Alto. Esto en medio de otras muertes de mujeres en esa misma zona, repunta de nuevo esta situación lamentable y negativa. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas. La semana pasada se dio estos acontecimientos en contra de cuatro mujeres en específico por esta zona del estado. Bueno, Arnoldo, déjame comentarte que el más sonado, que es el que tú ya comentabas, el de la licenciada Gabriela Guadalupe Romero de 30 años, quien fue localizada la noche del viernes dentro de su vehículo en la comunidad La Luz, aquí en el municipio de Celaya. La licenciada al parecer fue degollada. El reporte del hallazgo fue por habitantes del municipio, Arnoldo, ya que habían visto el vehículo desde la mañana, pero hasta en la noche se les hizo raro. O sea, ¿esto fue el sábado o el viernes, Luis? El viernes por la noche, no sé qué localizar. ¿Ella se presentó a trabajar normalmente? ¿No se sabe esto? ¿Perdón? ¿Se presentó a trabajar normalmente? ¿No se ha sabido nada de esto? No hemos logrado tener información oficiada respecto a Arnoldo por el hermetismo de las investigaciones. Solamente se sabe que los habitantes vieron su vehículo parado en esta comunidad desde la mañana del viernes, Arnoldo, pero fue hasta en la noche que se les hizo extraño que estuviera todavía el vehículo en el mismo lugar. Dieron aviso a la policía municipal. ¿Pero ella se encontraba en el interior del vehículo o en la cajuela? ¿Dónde la encontraron? En el asiento del piloto, Arnoldo fue localizada ahí, recostada entre el asiento del piloto y el copiloto. Al parecer fue degollada la juez calificador, quien también en tiempo atrás se desempeñó como secretaria ministerial aquí en la Procuraduría de la región Cegar, Arnoldo. Bueno, esta es una cuestión muy relevante de investigar más por parte de la Procuraduría de Justicia que ocurrió con la juez calificadora de Apaseo del Alto. Luis, ¿cuáles son los otros casos? Así es, déjame comentar que también la semana pasada, empezando el día miércoles, Arnoldo, una mujer de 56 años, de nombre Estela Golines, fue localizada en el interior de un tambo, donde fue localizada por familiares. Aquí todavía siguen las investigaciones, no se sabe si fue accidente, si fue suicidio, si fue homicidio. Arnoldo, aquí las investigaciones están en curso, las autoridades todavía no han determinado la situación de cómo fue la causa de que la mujer fue a dar de... Pues prácticamente estaba de cabeza en el tambo con Nago, Arnoldo. ¿Ama de casa? ¿Se sabe algo de ella? Sí, se sabe por familiares, era madre casa, Arnoldo, que ya tenía dos años, que padecía depresión, tomaba medicamento, pero aquí las investigaciones siguen en su curso. ¿Y los otros dos casos? Los otros dos casos, Arnoldo, también ya el jueves por la noche en Juventino, una mujer de nombre Camelia Solórzano, pues fue atacada a balazos cuando iba a bordo de su camioneta en compañía de su esposo, en la comunidad Rinconsillo, en Juventino, Rosandro, la mujer murió en el lugar, acribillada a balazos, le dio varios impactos de balazos. ¿Atentaron contra ambos, contra el matrimonio? Así es, iba el matrimonio a bordo de su camioneta cuando fueron atacados por hombres, quienes lógicamente se dieron a la fuga de inmediato, Arnoldo. La mujer se llamaba Camelia Solórzano, quien murió en el lugar, mientras que su esposo fue trasladado al hospital comunitario para recibir atención médica, quien se reporta grave. Este mismo día, Arnoldo, en la comunidad de San Miguel Octopan, aquí en el municipio de Celaya, fue localizada otra mujer en el interior de su casa, de nombre María Anaí Aguilar, quien fue localizada en su domicilio, en la habitación, en una de sus habitaciones, Arnoldo. Aquí hay que recalcar que en un primer momento se presumía que había sido asesinada, de un impacto en la cabeza, Arnoldo, pero aquí ya las autoridades ya confirmaron que se trató de un suicidio, que ahorcó la mujer y que la encontraron en la cama porque los familiares trataron de reanimarla y la recostaron en... Un caso distinto. Así es. Muy bien, Luis. Bueno, es preocupante lo de la juez, es preocupante lo de este ataque a un matrimonio donde muere la mujer. De los dos casos hay poca información aún, salvo este que mencionas del suicidio. Luis, vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? ¿Hoy tranquilo el día? Está tranquilo, Arnoldo. Nada más déjame comentar que cuestionábamos el día de hoy al alcalde sobre estos homicidios que no ocurrieron aquí en el municipio y decía que pues esto son cosas de la Procuraduría, que el municipio no se mete, y que las investigaciones son de la Procuraduría General. Todo el mundo patea el bote y se lo entrega otro y la Procuraduría dice que es por culpa de la distribución de droga y que es cosa federal, etc. Así es, Arnoldo, y pues una cosa que nos llamó la atención el día del... Por ahí publicamos temprano una nota donde se ven unos drones del ejército mexicano que están patrullando. El alcalde dice que no es por la inseguridad, que es por su estrategia del ejército mexicano que tiene a nivel nacional. Bueno, muy bien. Gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.